El creador en descripción. Parte 5 comienza. El equipo 7 se dirige así al actor de Okage para ir a conseguir una nueva misión para hacer. Cada uno de ellos está de diferente forma, Sasuke está tranquilo e ignorando a Sakura, Sakura está contenta e intenta tener una cita con Sasuke, mientras que Naruto y Kakashi estaban metidos en su lectura no poniendo atención a nada. Después de entrar el equipo 7 se puede ver también al equipo 10 buscando una misión, además de ello se puede ver a varias personas unas de ellas era su ex profesor Iruka Omino, otra persona que se notaba más que otras era Inusuka Ana hermana mayor de Kiba. El equipo se detiene mientras que su sensei da un paso al frente. Equipo 7 reportándose para una nueva misión Okage-sama dijo el peliplata mientras levantaba la mano para saludar a Asuma que solo asintió con la cabeza. Oh, Kakashi que bien, a ver tengo una misión para ti. Mientras buscaba entre muchos papeles aquí, tu misión es capturar a Tora que se escapó de nuevo. Menciono eso mientras ambos equipos les daba un escalofrío por la espalda, el equipo 10 agradecía de no haberles tocado esa misión de nuevo. Vamos Okage-sama denos una misión de rangos eh, ya estamos cansados de hacer esas patéticas misión de rango de dijo Sasuke mientras Sakura lo apoyaba, mientras que Naruto solo dio un pulgar arriba. Vaya así que es el equipo 7, a ver hay una Fangirl que por lo que veo no se si sobreviva a una misión de alto rango. Pensó Ana después dirigió su mirada a Sasuke, el está bien creo que el sobreviviría tal vez su nivel de chakra. Es Chunin alto creo que tal vez sea alguien fuerte, siguió pensando pero entonces su mirada se dirigió hacia Naruto. Él es un tipo de mini Kakashi, espero que no sea un pervertido como su sensei y además llevan la misma máscara. Entonces dirigió su mirada hacia el libro de Naruto menos mal que lee algo que no sea porno. El libro que leía Naruto era Kenjutsu avanzado. Mas, no puedo hacer eso además todavía son genin y que decir que solo llevan dos meses con ese rango dijo el Sandaime mientras expulsaba humo de su boca. Entonces que tal si el equipo 10 nos acompaña así sería una misión entre dos equipos, fomenta el trabajo con otros equipos, mejora el compañerismo y el éxito de la misión sube mención o Naruto mientras despegaba su mirada de su libro sorprendiendo a todos por su idea. Está bien Naruto-kun entonces el equipo 7 y 10 irán en una misión en conjunto, por favor dejen pasar al cliente dijo el Sandaime mientras que por la puerta entraba un sujeto. El cliente era un hombre era alguien de unos 40 años, llevaba puesto una polera color negra con un sombrero, pantalones café oscuro, sandalias, una mochila es la espalda, llevaba lentes, una toalla por su cuello. El hombre apenas caminaba mientras tomaba un sorbo de alcohol para dirigirse. Estos son los sujetos que me van a proteger debe ser una broma, dos que no sirven, un flojo, un rellenito, uno con cara de emo y otro raro dijo mientras tomaba otro sorbo de su botella. Equipo Celestas una un constructor de puentes su misión es llevarlo a salvo al país de Naminokuni, país de las olas, y protegerlo mientras termina su puente, esta misión es de rango se mencionó el Sandaime mientras que cada uno de los genin de los equipos menos 2 querían golpear a Tazuna por como les dijo. Bien equipos nos veremos en la entrada de la puerta en 2 horas pueden retirarse el peliplata dijo mientras el y Asuma se iban en una explosión de humo. Dos horas después, es las puertas de la aldea se puede ver como el equipo 10 que está compuesto por Shikamaru Nara, Chouji Aki Michi, Ino Yamanaka y su sensei Yasuma Sarutobi junto dos de los miembros del equipo 7 que son Sasuke Uchiha, Sakura Aruno junto a ellos el constructor de puentes Tazuna. La rubia del equipo 10 estaba un poco cansada de esperar. Sakura cuando llegan esos dos de tu compañero y sensei Ino pregunto a la pelirrosa. Ellos siempre llegan dos horas tarde así que ten. No alcanzo a terminar cuando en dos sunsin de hojas los mencionados anteriormente llegaron y al mismo tiempo levantaron la mano en forma de saludo. Partimos ahora dijo Kakashi mientras Asuma asentía. Así los equipos 7 y 10 empezaron a hacer su primera misión de rango C. La mayor parte del camino la misión fue fácil ya que no pasaba nada, la mayoría de los miembros de ambos equipos iban conversando excepto uno que todos ya conocemos que tiene pelo rubio. Cuando pasaron al lado de un charco de agua rápidamente Kakashi, Asuma y Naruto se dieron cuenta que era un genjutsu mientras que los otros pasaban como si nada, ambos sensei se dieron cuenta que los músculos de Naruto se tensaron preparándose para la batalla, esto sorprendió a ambos Hounin pero en menor grado a Kakashi. En un rápido movimiento ambos senseis fueron amarrados por cadenas que le sobresalían grandes pinchos que en un rápido movimiento hicieron trizas a ambos senseis. Kakashi sensei gritó Sakura mientras la mayoría de Genin estaba tiritando del miedo pero en menos de 7 segundos vieron como uno de ellos tenía un corte en su garganta que lo dejaba muerto mientras que el otro estaba cayendo en el suelo inconsciente por un golpe en su nuca. Fue entonces cuando todos los Genin se fijaron en Naruto que limpiaba su katana en la ropa del enemigo muerto. Están bien dijo Naruto mientras todos asentían con temor ya que para todos ellos fue la primera muerte que vieron frente a sus ojos mientras que Naruto estaba tranquilo ya que sabía que matar era algo que un shinobi tenía que hacer además no estuvo en el bosque de la muerte jugando con los animales. Kakashi sensei, Asuma sensei ya pueden salir dijo Naruto mientras envainaba su katana de nuevo en su funda en la espalda. Bien hecho Naruto, actuaste rápido, en cambio ustedes dos no hicieron mucho por lo que veo mencionó Kakashi viendo a ambos Genin que todavía no se creían que su compañero había matado. Ustedes también equipo no hicieron mucho por decir algo dijo Asuma mientras veía como su equipo estaba mirando con un poco de temor a Naruto ya que para ellos eso fue aterrador. Después de ese accidente por así decirlo averiguaron que ambos shinobis fueron contratados por Gato un hombre con muchas riquezas además de averiguar de por qué Tazuna les había mentido en la misión ya que la verdadera misión era de categoría B incluso A. Al final ambos equipos siguieron con la misión mientras que ahora ponían atención a su entorno. Después de caminar un buen rato llegaron a la costa donde los esperaba un hombre en una barca el equipo 10 y dos miembros del equipo 7 se fueron en el bote mientras que Naruto, Kakashi y Asuma se fueron caminado por el agua sorprendiendo a su compañeros de equipo. Al llegar a la costa del país de las olas fueron envueltos en una neblina espesa Naruto sabía que la neblina no era normal así que puso su mano en su katana mientras guardaba su libro esto fue visto por ambos senseis que también se pusieron en alerta mientras que los otros seguían en lo suyo. De repente desde atrás se siente que algo se acerca al suelo grita Naruto mientras que todos se tiraban al suelo, al mismo tiempo por encima de ellos pasaba una gran espada que se clava en un árbol enfrente de ellos. Mas el sujeto era un hombre alto con el pecho descubierto, llevaba calentadores en ambos brazos y piernas, también llevaba puesto un pantalón azul marino con rayas negras, vendas que cubrían su rostro, su itaate en la frente ladeado al costado izquierdo de su cabeza llevaba un sujetador en su espalda para llevar su espada. El Uzumaki se impresionó por esto cuando su sensei estaba por hablar. Momochis abusa un ninja renegado de Kiri, también conocido como Kirigakure no Kijinen, demonio oculto entre la neblina, en el libro bingo sales como un criminal de rango A, también eres uno de los 7 espadachines de la neblina poseedor de la Kubikirib 8, cuchillo decapitador, un experto en el arte de la espada dijo Naruto mientras que todos sus compañeros estaban sorprendidos de que sepa quien era el tipo en frente suyo. Vaya así que me conoces mocoso dijo Sabusa mientras sacaba su espada del árbol entreguen al constructor del puente y tal vez los deje ir menciono mientras dejaba sentir su instinto asesino paralizando a todos los genin pero a Naruto en menor grado. Kakashi sensei, Asuma sensei el esta a otro nivel distinto al de ustedes tendremos que trabajar en equipo ahora tengo nivel de chunin alto tal vez les pueda de hacer de ayuda dijo Naruto mientras sacaba su katana. Está bien Naruto, pero que pasara con el constructor el peliplata dijo mientras sacaba un kunai de eso me encargo yo y Wabunshin, clon de roca. Desde el suelo aparecen 4 clones de Naruto que rápidamente se colocan en 4 partes formando un cuadrado donde hicieron sellos de manos mientras sacaban un kunai y lo clavaban en el suelo para después formar el sello de la serpiente Nippou. Shis y Engin, arte ninja. Formación de 4 flamas, desde los 4 kunai se formando una barrera de color morado alrededor de Tazuna junto a los integrantes del equipo 7 y 8. 1. Mirando a sus enemigos Sabusa estaba un poco nervioso 3 contra 1 no creen que es injusto dijo Sabusa mientras tomaba el mango de su espada la vida nunca lo es respondió Naruto mientras chocaba espadas con Sabusa. Mientras que Kakashi aparece atrás del dándole una patada en la cabeza enviándolo así a Asuma que le dio otra patada en el costado para enviarlo contra un árbol para que Sabusa se deshaga en agua. Misubunshin dijo Kakashi mientras destapa su Sharingan, Naruto hizo lo mismo pero lo escondió en un Genjutsu. Desde la neblina aparecieron más clones de agua 9 en total logrando separar a los 3. Kakashi vs clones. Kakashi rápidamente toma su kunai para protegerse de la espada del clon mientras daba un giro para darle una patada en la cabeza haciendo que el clon desaparezca para que rápidamente saltara hacia atrás esquivado la espada que intentaba decapitarlo solo para recibir una patada en la espalda del otro clon que lo envió lejos solo para que el desparezca en agua. Corriendo rápidamente Kakashi con el clon se dirigen hacia el río que estaba al lado para comenzar una batalla de Taijutsu donde el peliplata se daba a conocer por su supremacía en el combate cuerpo a cuerpo donde en menos de 5 minutos le gana al clon con un kunai en el pecho de este. Cuando estaba por salir se dio cuenta de que le faltaba un clon pero fue demasiado tarde cuando desde el río el agua empezó a subir por su cuerpo donde en menos de 5 segundos fue rodeado en una bola de agua su irnojutsu, prisión de agua, atrapando a Kakashi en la prisión mierda como se me olvidó que había otro clon pensó el peliplata. Asuma vs clones. Asuma estaba en aprietos ya que Katon era débil contra Suiton solo tenía Futon para defenderse pero sabía que no era muy efectivo. Suiton. Kaiodan, elemento agua. Proyectil marítimo, el clon de Sabusa dijo mientras que Asuma hacía sus propios sellos de mano para Futon. Daitotsuba, elemento viento. Gran penetración, haciendo que el jutsu de agua de Sabusa se disperse mientras el jutsu de viento seguía dándole al clon haciendo desaparecer. Parándose en un árbol mientras buscaba los otros dos clones que le hacían falta. En un rápido movimiento un clon de Sabusa aparece atrás de Asuma solo para desaparecer por una ráfaga de viento mientras que el Asuma en el árbol desaparecía en una explosión de humo mostrando ser un clon. Dejando a Asuma bajo de chakra ya que el clon hace usar mucho chakra mientras saltaba de donde estaba para esquivar la espada de Sabusa que intentaba partirlo por la mitad en el aire Asuma empieza a hacer sello a alta velocidad mientras expulsaba cenizas por todo el lugar donde luchaba para rechinar los dientes para que la ceniza explote Katon. Ahí se quiso, elemento fuego. Gran nube de cenizas llameantes, haciendo que el clon desaparezca, mientras que Asuma se le notaba agitado por utilizar el Kage Bunshin ya que no tenía grandes recercas de chakra. En otro lugar. Cerca desde donde estaban luchando dos personas estaban viendo las batallas mejor dicho dos mujeres que llevaban el traje de la resistencia de Kirigakure no Sato su banda Shinobi y en la de Kiri solo con alas a los lados que daban a conocer que eran diferentes a los Shinobis de Kiri. Ellas eran Uchiha Mikoto madre de Sasuke Uchiha y la otra persona era Uzumaki Kusina madre de Naruto. Ellas estaban ahí para buscar a Sabusa para que se uniera a la resistencia de Kiri liderada por Terumimei último miembro del clan Terumi ellas estaban viendo la batalla desde lejos. Cuando vieron a los de Konoha sabían que su misión sería más difícil pero se complicó cuando vieron a sus respectivos hijos. Kusina sintió temor, arrepentimiento cuando vio a Naruto pero también esperanza de poder ser una familia. Lo mismo pasó con Mikoto. Naruto vs clones. Naruto estaba tranquilo mientras los clones estaban en frente suyo para que después de unos segundos Naruto apareciera atrás de ellos con su espada envainada Uzumaki Kenjutsu. Seishina, técnica de espada Uzumaki. Hoja de temple, mientras giraba su cabeza para ver como los tres clones desaparecían en agua. Sal ya Sabusa dijo Naruto mientras el mencionado salía desde las sombras mientras el pelirubio se estaba preparando. Eres el último que queda Mokoso tus senseis están fuera de combate menciono Sabusa sorprendiendo a Naruto. Ya veo creo que esto será más difícil respondió Naruto mientras acaba otra vez su katana. Eres un Uzumaki veremos si estás al nivel de tu legado Mokoso dijo mientras acaba la Kubikiribochu de su espalda. Ambos shinobis corren uno contra el otro solo para que ambos choquen sus espadas donde Sabusa ganaba por fuerza. En un rápido movimiento Naruto salta hacia atrás mientras que hace posiciones de manos para ponerlas en el suelo. Fubakuo-hin, formación cuadrada explosiva. El suelo debajo de Sabusa se convierte en papeles explosivos que explotaron mientras que Sabusa aparece lejos. Mientras que en donde estaba había un tronco hecho pedazos haciendo saber que utilizo kawarimi, reemplazo. Mientras que Naruto en una explosión de velocidad aparece arriba de Sabusa dando algunos cortes para caer atrás de él. Mientras que el Nukenin de Kiri recibe varios cortes en su máscara de vendas mostrando que el rubio Genin era un experto en Kenjutsu. Rápidamente Sabusa se recupera apareciendo enfrente de Naruto para darle un puñetazo que el rubio esquiva sin detenerse. Sabusa da una combinación de patadas, puñetazos, golpes por todos lados de Naruto que este esquiva con un poco de dificultad. Sin darse cuenta que su Sharingan que tenía oculto bajo el Genjutsu tenía los tres tomoes en cada ojo. Naruto y Sabusa corren hacia donde está Kakashi para que ambos estén encima del agua mirándose a los ojos. Rápidamente ambos empiezan a hacer los mismos sellos de manos a alta velocidad a la vista de todos sorprendiendo a estos. Al terminar ambos saltan hacia atrás su Iton. Suir Yudan no Jutsu, elemento agua. Técnica del misil dragón de agua, gritan al mismo tiempo mientras que desde el agua se alzan dos dragones inmenso hechos de agua para que ambos choquen desatando una ola haciendo desaparecer al clon que tenía a Kakashi dejándolo libre. Mientras que Naruto seguía viendo a Sabusa en a los ojos donde otra vez copiando los sellos de su enemigo, Naruto pone un Genjutsu con su Sharingan a Sabusa para que se desconcentre solo para que el pelirubio Shinobi le gane su Iton. Su Iton, elemento agua. Maremoto de agua, dejando en shock a Sabusa que recibe todo el poder del ataque de Naruto enviándolo contra un árbol. Un todavía en shock Sabusa mira a Naruto que se pone en frente suyo como es que me pudiste ganar pregunto Sabusa al rubio Shinobi de la hoja. Fue difícil pero estar enviando chakra a los clones de agua que hiciste te debilito yo igual que tú. Bombeaba chakra a mis clones pero por ser un Usumaki yo no resulte tan cansado como tú. Respondió Naruto mientras sacaba su katana para matar a su enemigo. Me subestimaste Sabusa por eso perdiste y por eso tu vida llegó a su fin. Estaba a punto de matar a Sabusa cuando agujas se clavaron en el cuello del mencionado. Yo. Esta parte es la misma cuando el Amburoaku se lleva a Sabusa. El rubio caminaba con dificultad hacia sus compañeros mientras que sus clones desaparecían desactivando la barrera. Sus senseis igual llegaron igual cuando iban a preguntar algo a Naruto. Este se desmaya creo que gastó demasiado chakra dijo Kakashi que volvió a ocultar su Sharingan mientras tomaba a Naruto en estilo nupcial. Si, ganamos por el menos mal que estaba aquí. Creo que supera el nivel de Chunin mencionó Asuma dejando en shock a su equipo mientras que el equipo Kakashi no estaba muy sorprendido. Señor Tazuna nos puede llevar a su casa dijo Kakashi mientras se colocaba a Naruto en su espalda. Si claro, siganme respondió mientras caminaba seguido de los otros. En otro lugar. Creo que tu hijo es fuerte Kusina habló Mikoto mientras veía como el equipo de Konoha seguía su camino. Así es, además es un experto en Kenjutsu respondió Kusina mientras se levantaba del lugar donde estaba junto a Mikoto. Tendremos que esperar a que Sabusa aparezca de nuevo dijo mientras desaparecían en el bosque. Fin parte 5 Subtitulado por DimaTorzco